Ya, ya, ya estamos. ¿Están ahí? Están todos al completo. ¡Soldados! Cuando pasa la infantería española, tiene que temblar la tierra. ¡Darantela! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Pero usted ha oído esto, Campos? Es que lo tienen un poco verde, mi hermano. ¿Pero cómo verde? ¿Usted ha oído ese saxo? Y ese clarinete. Dios mío, ese clarinete. A ver, a ver, solo el clarinete. A mí no me suena tan mal, mi comandante. Bueno, ahora parece que... A ver, los saxos. Bien, bueno, bueno. Ahora va bien. A ver, vamos ahora a todos. Esto es Waterloo.